Región 14 Texcoco del CEMSEM es una realidad. Marco Aurelio Carvajal Leiva firma acta con la definición territorial administrativa de la región 14 del CEMSEM. La autoridad electoral sindical solicitó a la dirigencia 2021-2024 la distribución oficial de las 14 regiones. La dirigencia gremial 2021-2024 cumple otro compromiso. El órgano electoral independiente OEI 2024, responsable de la organización y desarrollo del proceso electoral de la dirigencia 2024-2027, solicitó al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México la nueva distribución gremial, toda vez que en el pasado Consejo Estatal Extraordinario se aprobó la creación de la región 14 Texcoco. Luis López Chantaca, presidente del OEI, pidió al Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024 la redefinición de la zona oriente de la geografía sindical para integrar y emitir el padrón electoral actualizado de los docentes afiliados activos al CEMSEM que serán convocados a participar en el próximo proceso de renovación de la dirigencia. Carvajal Leiva, líder sindical, en cumplimiento al artículo quinto transitorio de los estatutos recientemente actualizados, en presencia del Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024 y del notario público 41, licenciado Arcadio Alberto Sánchez Genkel Gómez Tagle firmó el Acta y Acuerdo de Definición Territorial Administrativa de la Región Sindical Número 14 Texcoco, que desde hoy estará integrada por los municipios de Texcoco, Chicoloapan y Chimalhuacán Oriente. En la sesión plenaria realizada en las oficinas centrales del CEMSEM, el secretario general mencionó que este acuerdo le da cause a un sueño anhelado desde hace más de 12 años. por todas las compañeras y compañeros de una demarcación fuera que, en algún momento, capital del Estado de México. El OEI recibirá la información requerida luego de la firma de este documento. La Región 14 Texcoco beneficiará a más de 8.000 compañeros y la Casa Sindical, que les atenderá, se construye en un predio de 3.000 metros cuadrados, donado por el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, titular del Ejecutivo mexiquense. Se proyecta su inauguración en el mes de octubre, antes de que concluya la actual administración gremial.